Y que tienen todas las cualidades, me ha pasado en esta carrera, Pato, ver compañeros, omito nombres para no se vayan a sentir ofendidos, guapos, cantan bien, altura, presencia, actitud, y no la pegan, cabrón, y llega un cabrón, voy a nombrar entre ellos, la gata, güey, que ni estudió actuación, ni una chingada, y pum, le encanta a la gente, que es mágica. Estaba con Madre la Gata.